Gracias Diego Rivarola, ya quedaste en este club Como uno de los grandes, diste todo por la U Con el 7 en la espalda y tu corazón azul Bajo esta camiseta, festejaba con Goku Por eso yo, yo no me olvido De ese gol que a la reja te ha subido Por eso yo, yo te recuerdo Con mi pasión y con todo el sentimiento